Nunca es tarde Que nada te distraiga de ti mismo Debes estar atento Porque todavía no gozaste La más grande alegría Ni sufriste el más grande dolor Vacía la copa cada noche Para que Dios te les llene de agua nueva En el nuevo día Vive de instante en instante Porque eso es la vida Se gana y se pierde Se sube y se baja Se nace y se muere Y si la historia es tan simple ¿Por qué te preocupas tanto? No te sientas aparte y olvidado Todos somos la sal de la tierra En la tranquilidad hay salud Como plenitud dentro de uno Perdónate Acéptate Reconócete Y amate Recuerda Que tienes que vivir contigo mismo Por la eternidad Borra el pasado Para no repetirlo Para no abandonar Para no desanimarte Para no tratarte como te trataron Pero no los culpes Porque nadie puede enseñar Lo que no sabe Perdónalos Y te liberarás De esas cadenas Si estás atento al presente El pasado No te distraerá Entonces Serás siempre nuevo Tienes el poder Para ser libre En este mismo momento El poder Está siempre en el presente Porque la vida Está en cada instante Pero no digas No puedo Ni en broma Porque el inconsciente No tiene sentido del humor Lo tomará en serio Y te lo recordará Cada vez que lo intentes Si quieres recuperar La salud Abandona la crítica El resentimiento Y la culpa Responsable de nuestras enfermedades Perdona a todos Y perdónate No hay liberación Más grande Que el perdón No hay nada Como vivir sin enemigos Nada peor Para la cabeza Y por lo tanto Para el cuerpo Que el miedo La culpa El resentimiento Y la crítica Que te hace juez Agotadora Y vana tarea Cómplice De lo que te disgusta Culpar a los demás De los errores Es no aceptar La responsabilidad De nuestra vida Es distraerse de ella El bien Y el mal Viven dentro tuyo Alimenta más el bien Para que sea el vencedor Cada vez que tengas Que enfrentarse Lo que llamamos problemas Son lecciones Por eso Nada de lo que nos seduce Es en vano No te quejes Recuerda que naciste desnudo Entonces Ese pantalón Y esa camisa Que llevas Ya son ganancias Cuida el presente Porque en él Vivirás el resto De tu vida Libérate de la ansiedad Piensa Que lo que debe ser Será Y sucederá Naturalmente Voz Flor de Liza Argentina Título Nunca es tarde 28 de febrero Del 2018 San Luis Argentina Argentina